¿Quieres ganar grandes cantidades de dinero en GTA V Online? La verdad es que seguramente querrás ganarlo porque está cerca el DLC, ¿no? Pues quédate en este vídeo hasta el final porque te voy a enseñar varios consejos, trucos, estrategias, como tú quieras llamarlo, para que puedas generar dinero. Más, menos, dependerá de tu implicación en el juego. Así que amigos, comenzamos el vídeo. Yo soy Licenciado Gamer, bienvenidos a mi humilde canal, suscríbete si no lo estás, amigo. Activa la campanita para no perderte consejos como este y comenzamos ya. El primer método para conseguir dinero en GTA V Online, prácticamente nadie lo hace y quien lo hace, pues hombre, se beneficia bastante. Pero, 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 estoy seguro que casi nadie lo hace. Entonces, es menospreciar lo que te está ofreciendo el juego. Y sí, si eres nuevo, si acabas de llegar a este juego, si eres principiante y tal y cual, lo que te recomiendo desde un principio es que hagas los objetivos diarios. Sí, sí, los objetivos diarios. Como podéis ver, son tres objetivos y si los completas los tres, los tres, os darán 30.000 dólares. Manteniendo una racha, puedes llegar incluso a conseguir tu primer millón. Yo os doy este consejo de que si te estás pelado de dinero, 30.000 dólares cada día, no vienen nada mal. Ahí están, 30.000 por completar todos los objetivos completados, recompensa 30.000 y 5.000 de experiencia. Está bastante bien. El siguiente método es utilizar seguro ser. Y diréis, bueno, pero si no tienes las oficinas, ¿lo puedes hacer? Sí. Seguro ser se te puede activar cuando tú tengas en mano 50.000 dólares. Bastante sencillo de conseguir porque se puede conseguir perfectamente. Con los desafíos diarios consigues 30.000. Así que, si en un día no eres capaz de sacar 20.000 para juntar los 50.000 para hacerlo de seguro ser, no sé, amigo, este no es tu juego. El caso es que le damos a panel táctil, nos vamos a seguro ser, ¿vale? A jefe de seguro ser, nos metemos ahí dentro y estamos aquí en trabajo VIP, le damos a trabajo VIP y podemos elegir trabajos que hay aquí, ¿vale? Podemos utilizar cazatalentos, que está bastante bien porque simplemente hay que destruir unos objetivos y ya está. Y esta excursionista que para mí es la favorita, ¿vale? Para mí es mi favorita porque es ir a por unos maletines, aunque luego está a medidas antipiratería. Pero esto necesitáis el yate y aquí estoy considerando de que tenéis dinero y no tenéis ningún yate ni nada por el estilo. Claro, es otra. Entonces le damos a iniciar, iniciamos el excursionista, simplemente tendremos que coger, ir a por unos paquetes, primero hackear y tal y cual, así, rapidito. Hackeáis tranquilamente, os dirá la ubicación del maletín, lo podéis hacer en sesiones privadas, así no os molesta ni Dios. Vais a por el maletín tranquilamente. ¿Veis ese contador final de trabajo VIP 14 minutos? Bueno, pues cada minuto que pase, por cada minuto que pase, eh amigos, os darán 500 dólares, es decir, 500 dólares adicionales. La misión como base te va a dar 20.000, tardes lo que tardes. Pero si tú tardas más y llegas hasta los últimos 5 minutos, cuando te queden 5 minutos y entregas el último, coges el último paquete, pues te darán 25.000 dólares, que está muy bien. Si le sumas 25.000, más los 30.000 que tienes de los desafíos, pues son 55.000 dólares que está de re que chupete, chavales. Y como veis ahí, el último maletín lo cogeis y ¡pum! 25.000 dólares que me acaban de dar. Ahora, cuando vayáis a coger otro trabajo VIP, ¿sabes? Bien, ahora cuando vayáis a hacer otro trabajo VIP tendréis un cooldown, eh amigos. Tendréis aquí un tiempo de espera de 5 minutos para todas las actividades y de 10 minutos para la actividad del excursionista. El siguiente método es tan sencillo como ir a robar una tienda. No tiene más misterio y es, pues, la forma de poder... Venga, dámelo. Vamos. Y hay una forma de que si lo robamos bien, si lo hacemos bien, podemos sacar más de la caja registradora. Pero a mí no me ha salido. A vosotros seguramente salga. Creo que es dándole un culatazo y le das a la flechita para que abras tú y empieces a registrar más. Bueno, el siguiente método, ya os he enseñado varios métodos que no necesitaréis ningún negocio, ¿vale? Entonces, pues, se puede hacer perfectamente para el siguiente método. Ya sí que necesitáis... No es un negocio como tal, pero sí que necesitaréis un vehículo y es el Terror Bike. Y diréis, bueno, pero es que... Sí, el Terror Bike es más complicado porque tenéis que... Necesitáis el club nocturno para poder almacenarlo ahí. En el Terror Bike tenemos unos trabajos que se llaman trabajos de clientes, ¿vale? Pues yo el que siempre os recomiendo es el Robo en Curso, que es bastante sencillo. Además, por participar, os darán 30.000. Que a mí me han dado 30.000 porque he completado todos los desafíos, ¿eh? Si os dais cuenta, ¿eh? Todos los objetivos los he completado y me han dado 30.000. Ahora completamos el trabajo peak, que es tan sencillo como coger... Esto, el trabajo de cliente es tan sencillo como coger, hackear el... Espera que esto no sé qué... Ahora tienes que ir mirando todas las cámaras, ver si hay ladrones. Cuando encuentres a los ladrones, vas a por ellos, robas el oro, te vas por ahí, te quitas la policía y te pagarán. Tan sencillo como eso, no tiene mucho. Y bueno, cuando completes la misión, pues lo entregas, entregas el oro y ¡pam! 33.000 que me acaban de dar ahora mismo. Mira, 62.000 llevo ya. Y no he hecho nada más que 3 desafíos. El siguiente método, pues bueno, método, esto no es un método. Necesitaréis el salón recreativo y poner una maquinita. Con una maquinita que compréis es suficiente. Llenáis todo el salón, ¿vale? Daís a panel táctil, gestionáis el salón de recreativos. Y ponéis aquí máquinas recreativas. Llenáis todos los huecos de una máquina recreativa. Perfecto. Y cada 48 minutos, ¡ojo! Cada 48 minutos vais aquí. Cada 48 minutos jugando a GTA, claro. Vais aquí a vuestra caja fuerte. ¿Veis que pone aquí un dólar rojo? Eso quiere decir que la caja fuerte está al máximo y ya no genera más. Pues coges, te vas aquí, abres la caja. Y amigos, 50.000 que me acaban de dar ahora mismo. Mirad lo que acabo de sacar. 112.000 dólares. Con solo, ojo, 50.000 de la caja. 25.000 de trabajo. 33.000 de trabajo de cliente. 30.000 de desafíos de objetivos diarios. 35.000 de robar una tienda. Es decir, mirad, mirad lo que he hecho. Y no me ha costado nada. Igual lo he hecho en 15 minutos, como mucho. He tardado. Ahí lo tenéis. La prueba definitiva. El siguiente método no necesitaréis prácticamente ningún negocio. Simplemente es un mensaje de Simeon. ¿Vale? Vais aquí, Simeon. Aquí. Y os dice, busque estos vehículos. Obi, Rocoto, Lampadati, Fedon, GT. De Benefactor, Schaffert, Grotty, Carcassat y Debechasskops ejemplar. ¿Veis? Claramente esto. Bien, pues simplemente tenéis que ir a por un coche. El primero que nos pide es el Obi, Rocoto. ¿Vale? Bueno, pues es este coche. El que tengo aquí ahora mismo. Cuando lo cojáis, os saltará la policía. Cojáis, llamáis al Ester y lo quitáis. La ubicación de este coche es aquí. ¿Vale? Yo lo encontraba aquí. Lo podéis encontrar aparcado. O lo podéis encontrar en el tráfico, básicamente. Y nada. Una vez que os quitáis a la policía del medio. Que, por cierto, está ahí la policía. Pues vais a un taller a pintarlo. Lo pintáis y se lo dais a Simeon. Vamos a hacerlo. Bueno, cuando hayáis pintado el coche y reparado y tal. Venís aquí a esta parte del mapa. Simeon. Y se lo entregáis. Pues me han dado 12.860. Que, oye, es una mierda. Para mí es una mierda. Pero, oye, para alguien que está empezando está muy, pero que muy bien. Y con todo lo que os he enseñado, 125.000 dólares llevo ya, amigos. 125.000 dólares. Y luego está, pues, lo típico. Estamos en noviembre. Pues si es la primera vez que entras, te darán un millón. Si es de PlayStation 4. Y mañana es diciembre. Por lo tanto, ya, pues, si empiezas a jugar en diciembre, te darán un millón. Entonces, ya, pues, ya tienes un millón. Ya tienes todo lo que te acabo de enseñar. Que tendrías que llegar prácticamente a otro millón. Así que, amigos, nos despedimos, amigos. Nos despedimos un saludo a Caladres, un saludo a Kinasico, a Gantner, a Borja, a Juanito, a Renito, a Elbrau, a Jan Ronaldo, a Iván, a Munir, a Anthony, a Alex, a Luis, a Abraham, a Zinga y a un montón de gente. A Paramédico, a Kylian, a Manu. Bueno, a todos los que lleguen hasta aquí, amigos. Nos despedimos. Y hasta la próxima, ya sabéis. Para vosotros, jugadores, si seguís mis consejos, conseguiréis todo este montón de dinero. Chao, gente.